Ante todo, gracias por la play, mi nombre es Kedume y vamos a dar otro run a Isaac Rebirth. Tenemos que completar el negativo y con eso significa que tenemos que ir a matar al corazón de la madre y luego al Sheol. Voy a coger a Isaac, como siempre, y vamos para allá. Bueno, nos vamos, entramos en Zellar, que no me parece mal, es un poquito más complicado, pero bueno. Bueno, el power up de la bomba pues está bien, aquí tenemos el corazoncito, que no lo voy a coger de momento. La seed es esa, para los que quieran la seed. El corazón ese no lo voy a coger de momento y vamos a seguir un poco, a ver si... ¿Qué es lo que hay por aquí? Vamos. Corazoncito de repuesto, por si acaso. Ahí está. Vale, bueno. ¿Sabía? Estos son... Estos son... Tienen un movimiento más o menos conocido. O sea, pegan saltitos y sabes que se te van a echar encima. Pero mira, al final... Y estas... Esto es... La madre a esta, a ver si la matamos ya. Esta tiene una velocidad... Que no veas. Menos mal que... Más o menos va rehuyendo. Que si no... ¿Ves? Esto venga, venga. Vale. He visto la roca tintada, eh. No se me ha escapado. Lo que pasa es que quiero ver, a ver si... Vale. A ver si puedo explotar cerca de las hijas. Vale. Vaya. Venga. Vamos a seguir... Ostras. Habitación doble. Pero vacía. Pues vamos a seguir un poquito más. La caca esta, que... En principio... La podía matar antes de que empezara a hacer movimientos raros. Y ya tenemos aquí, pues... Ya todo esto, más o menos, en su sitio. Lo que voy a intentar es mirar a ver si está aquí el... En la sala. Que podría ser... Un sitio bueno. Efectivamente. Y... Tenemos una llave. Bueno. De momento... Como no tenemos mucho dinero, no sé si... Lo que sí voy a hacer es reventar esto. Con la bombita que tenemos. A ver si tenemos alguna cosita. Vale. Dos bombas. Perfecto. Y... Vale. Pues ahora sí que me voy a decidir por entrar. En la tienda. Y voy a recargarle el corazón. Ostras. Me falta un centimillo. Voy a darle a... Uy. Otra vez. Me habrá pasado eso 80.000 veces. No puedo... Es que no puedo no comprar esto. Porque está bastante bien. Fijaos. Me está diciendo que hay una sala ahí. O sea, es... Es un regalo... Importante. Bueno. Regalo nada. Porque lo he comprado. Pero que es un ítem que yo creo que es... Muy interesante de pillar. Vale. Pildoras. Pulse of Steel. Perfecto. Spaced down mierda. Health up. Perfecto. Esto es una caca. Y este es... Full health. Pues mira. Pues es un viaje cojonudo a... A la sala oculta. Esperemos que... No salgan salas ocultas tan cojonudas como esas. De van a ir adelante. Y pin. Que en teoría no tendría que darnos demasiados problemas. Solo es pesadete. De... Que vamos a tardar un poquito en matarlo. Pero en principio... Eh... Lo que se dice... Mierda. Eso no me lo esperaba, eh. Lo que se dice... Difícil, difícil no es. Además, siempre que pasa... Siempre me... No sé. Me pasa... Le pasa a mí y me pasa a todo el mundo. Ay. Joder, macho. Siempre muere un poquito antes de... De acabarle la vida, eh. Tiene como una especie de... Un tope o algo así. Y cuando está... Pues le falta... Un 10% o así. Revienta. Joder. Pues no es... No es difícil, pero nos ha quitado... Un corazón y medio, eh. Dos corazones nos ha quitado. Los dos corazones que teníamos de alma. Voy a ir a recoger el corazón que teníamos... Eh... Allí atrás. El corazón de alma... Que habíamos dejado en la sala de sacrificios. Eh... Creo que en la sala de sacrificios, a ver. Aquí debería estar. Efectivamente. Y bueno, hemos recuperado. Tenemos otra vez los dos. No vamos mal. Pese a que me han matado ahí... Eh... De forma... Eh... Ridícula. Me han quitado los corazones. Pese a ello... Vamos bien. Y esto, en principio, nos da un aumento de salud también. Parece que no nos llena el corazón, eh. Pero bueno, no pasa nada. A ver... Eh... Vamos a enterrar... Ish... Pensaba que podíamos enterrar ya aquí. Mmm... Aquí hay que ir con muchos ojitos con esto. A ver... Joder, macho. Pues se ha saltado encima mío. Esto no puede ser. Esto es muy injusto, eh. No... No estoy nada de acuerdo. Voy a gastar aquí lo que es la bomba esta. La bomba de Power Up. Y a ver... Si nos dan un poquito de daño. Vale. Esto es... Amnesia. Hostia, putada. Health Up. Y... Full Health. Hostia, qué putada de... De... De píldora, eh. Lo digo porque teníamos la sala del group up. Teníamos la sala aquí... Un chivato de... De sala de... Me caches en la map. Bueno, podía ser peor. Bueno, no sé si podía ser peor. Pero... Nos podía haber salido... De esa araña gorda... Parece ser que solo... Que explota y ya está. Podrían salir dos arañitas. Pues mira, aquí han salido ahora dos. Pero no me lo esperaba. Los corazones de alma los estoy perdiendo... A no velocidad brutal. Y voy a poner aquí la bomba porque creo que la habitación está... Oculta estaba aquí. Pues no. No era aquí. Pues esto será que está aquí... Aquí debajo. O sea, aquí al lado, a la izquierda. Pues voy a reventar, eh. Hostia, tío. Estoy un poco hasta los cojones ya, eh. Esta sala rollo... Eh... Bolos. No me gusta nada. Es muy complicado de matar... A la gente. Cuando se pone ahí... Tienes muchas posibilidades de que te den seguro. Vamos. Venga, va. Vamos a ver. Me cago en la leche. Venga ya, hombre. Venga ya. Voy a ver si puedo recobrar... Eh... El corazón. Ahí el... Puedo lograr conseguir una bomba. Ya sea... El power up o... O que me la den ellos. Si puede ser la de power up, mejor. Porque creo que la sala oculta está en la sala de... Eh... La adicional está en la sala de arriba. Es decir... Eh... Aquí. Creo. Efectivamente. Aquí está. A ver qué... Hostia. Bueno. Pues en principio... Me he quejado antes de... De... Daño. Pues... Tendré que cogerlo, ¿no? Si no... ¿Para qué me quejo? Y ya está. Y ahora sí que ya nos vamos... Eh... Bueno. Vamos a acabar de... De... Revisar la... La... La planta. Porque además tenemos que... Encontrar una llave como sea. Como sea tenemos que encontrar una llave. Porque si no... No podemos entrar en la sala de power up. A ver si Gordi... El bueno. No sé si me dan a este. A ver. Venga va, dame. Pues no me da. No me da. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima... Muy grande. No tener... Eh... Posibilidad de... De entrar en la sala de power up. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pues nos vamos ya. Uy. Este es un... Esto es una pesadilla. A mí... Me revienta este. Como sea. Hay que matarlo sin que nos haga demasiado daño. No sé qué hace. El tío recalcula la trayectoria. Y nos da siempre. Menos mal que ahora tenemos un poquito más de daño que antes. Joder. Bueno. Hay que cuidar con... Tener cuidado con este. Que tiene unos movimientos de... ¿Veis? Oh. Como lo odio. Me da un susto. Me da un susto. Que me deja... Eh... Vale. Esto es un aumento, creo, también. De HP. De salud. Bueno. Pues vámonos. A ver. Espero que no haya ninguna... Mmm. Malición de la oscuridad. Eh... Bueno. Me gusta entrar en estas salas. Voy a entrar a ver. Pese a que no veo ni un pijo ahora mismo. Madre mía. Pero es que no se ve nada, eh. No se ve nada. A ver. ¿Pero qué? ¿Damos la bomba a trot? Hostia puta. Qué cabrón. Menos mal que tenemos unas... 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 Un poco de potencia en la... En el disparo, si no. Éramos hombres muertos, eh. Venga. Muere ya, coño. Encima... Soltando una bomba troll. La buena noticia es que nos ha dado una llave. Por si acaso... La necesitáramos... Está... Está bien que nos la dé. Venga, venga. Venga. Muere. Muere. Morir pronto ya, hombre. Vale. Aquí tendríamos una habitación... Que vamos a entrar. Porque nunca se sabe. Más... 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 Más vale prevenir... Que curar. Más estos... Al principio estas salas... No suelen ser demasiado complicadas. Qué potentes son estas moscas, ¿no? Pensaba que tenía un poquito de daño y... Me ha costado dos disparos matarla. Venga. No sé por qué pensaba que ya había terminado. Vale. Dos bombas. No está mal. Y voy a usar la... La bomba de power up... Para la sala. Para no gastar... Ostras. De unido, ¿eh? Mucho, mucho, mucho dinero. Ahora tenemos pasta para... Para vender. Vale, vale, vale. Venga, venga. Muere. Vale. Cojonudo. Con esa llave ya no tenemos problemas de... De llaves. Pasa que nos falta un poquito de daño, ¿eh? Porque... Noto que... Hostia. Nos cuesta matar. Nos cuesta matar bastante. Vale. Y aquí tenemos ya la sala de power up. Que... Tengo muchas ganas de ver qué hay. Hostia. Esto es tecnología, pero no sé qué tecnología es. Voy a cogerlo. Porque si no... No sé. Para darle diversión al run. Vale. Es el láser continuo. No me... No me desagrada, sobre todo ahora... Que tenemos... Eh... Oscuridad. Y además... Eh... Sabiendo que... Además del láser... Pues tenemos también la lágrima. O sea, tenemos las dos cosas. Oh, qué lástima. No puede llegar ahí. Qué lástima. Voy a entrar aquí. A ver. Eh... Magic fingers. Magic fingers. Pues... Mmm... Voy a coger... Voy a comprarlo. Porque... 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 Porque el de... El power up de la bomba está muy bien. Pero tampoco es demasiado del otro mundo. Y tengo bastantes bombas. Dijo... Mientras gastó una. Pero bueno. Voy a... Voy a quedarme con magic fingers. Y aquí... Mira, mira. Si... Si hago así... Y ahora... Si quiero enterrar ahí... Mmm... Mierda. Necesito gastar otra bomba. Jolines. Voy a ver. Es que... Merece la pena. ¡Ay! Qué he hecho. Qué he hecho. Pensaba que estaba en... En la sala de abajo. La he cagado... Pero... Estrepitosamente. Me he quedado sin bombas, de hecho, ahora. Vale. Una sala está bien. Pero... Pero ahora mismo... Es inútil para nosotros. Totalmente. Y me he quedado sin... Sin bombas, eh. Cuidado. Ojo al dato. Vale. Aquí tampoco ya. Bueno. No me he hecho para atrás, eh. Yo voy a continuar con esto. Además... Es una lástima. Ahora estamos en una... En esta sala, por ejemplo, es buena... Es buena arma. El láser. Porque... Aquí el amigo, el pipi este de los narices... Pues se mantiene entre las rocas. No pega demasiados saltos raros. Y si te pones así... Y tienes un poco de precaución... Que no la he tenido. Fijaos que... 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 Que sinvergüenza el... El puto ojo. Y eso todo... Todo porque... Por la... La trayectoria de los cojones, eh. Venga, coño. A veces... Traspasa la... El... El de esto y a veces no. Y a veces... Como que... Se ve afectado por el rayo también. Joder. Mira, es que ahora... Ahí... Ahí que opción tenía yo. Ninguna. Venga, venga. Vale. Tenemos esto que... No recuerdo ahora que hacía. Ah, mira. Bueno. No es demasiado útil. Tenemos habitación de pacto... Eh... Pues no. Nos vamos ya. Qué raro. Han salido como dos... Eh... Como una sala doble. Ahora, justo... Eh... Cuando enseñaba el mapa. Es extraño, ¿verdad? No me había salido... Nunca. O por lo menos no me había fijado. Hostia. Hostia, puta. Tenemos ahí Gimpy gratis. Hostia. Qué lástima. No podía llegar. Bueno, sí podemos llegar. Pues lo voy a coger. Mira, recuperamos un corazón. Y voy a... Seguir con el... Con el dolor. Vale. Joder, macho. No sé si la he cagado o no la he cagado. Pero tenía que hacerlo. No sé. Aquí, como nos interesa tener dinero... Voy a reventar esto. Ah, no. Que no puedo reventarlo. Coño. Si no tengo... Pues voy a gastar un 5. A ver si me sale alguna... Bomba. Vale. Hasta 25. Vale. Esto me parece bien. Hasta 25 he dicho. O sea que... Y entonces voy a reventar esto. Y ya tenemos cositas. Y seguimos por aquí. En principio este enemigo... Con el laser que tenemos es... Coser y cantar. Larry Jr. No tiene nada que hacer. Con nosotros. A ver. Y aquí... Si tenemos... Hostia, tío. Me voy y me pongo en medio, tío. No habrá gente más torpe que yo... En el mundo, tío. Vamos a ver. Vale. En principio... Mola tener el laser... Porque te permite atacar... A distancia. Eso es un... Un plus. Por ejemplo... Ahora va de coña. Mierda. Menos mal que tenemos a Gimpy, eh. Perdón. Me pasa algo en la garganta. Tengo... A ver, a ver. Venga. Y tenemos... Seguro en el laser de Power of Up. A ver qué hay. Bueno. Lágrimas espectrales. A mí no me acaban de gustar mucho. Pero bueno. Lo... Lo... Lo malo es que no afectan al láser. Que si afectan al láser... Sería de la hostia. Pero no. No afectan. Así que... Uy. Esto lo he hecho yo mal. Joder. Joder, joder, tío. A ver. A ver. A ver. Vale. Perfecto que haya salido una bomba. Porque necesitamos... Una bomba para entrar en la sala esta de aquí. Vale. Que tenemos que alzar. De coña. Golfo Steel. Mejorable. Y Bad Trip. No tan bueno. Y... La otra bomba la voy a gastar aquí. Ya sé que hay una... Una roca tintada ahí. Pero... Hostia. Es que puede haber cualquier cosa en esta sala. Corazón negro. Bueno. Ya está bien. Y... Lo que no sé es de qué son esas pastillas. Podría haber un Hellzap. Porque la verdad es que no... Hostia puta. Que... Que mala vista, ¿no? Tengo... He venido aquí solo para coger el corazón, ¿eh? Así que... Voy a aprovechar. Ya que estoy aquí, ¿no? Ya que he venido aquí... No voy a ir con las manos vacías. Vale. Encima lo he matado ahí. Con lo que no puedo... Ni siquiera... Llegar a coger el... El corazón. Fantástico, ¿no? Menos mal. Las hogueras se portan bien conmigo. Qué bien. Vale. Pues venga, va. Vamos a enfrentarnos ya al... Al malo. Y... A ver. A ver si no nos matan ahora. No sabía, ¿eh? Es que no sé. No sé, tío. No sé más. No sé más. Lo siento. El oscuro. Bueno. Mierda. No me esperaba eso. No. Eso no me lo esperaba. Aquí hay que tener cuidado por esto. Y sin embargo lo hago, ¿eh? Qué poco... Qué poco hábil soy. Aquí... Ah, sí. Esto es un truco. También. Que las antorchas estas le dañan. O sea que si... Eso está... Yo creo que es un bug del monstruo este. Este monstruo está un pelín bogeado, ¿eh? Esto hay que reconocerlo. A mí a veces se me ha quedado atontado yendo a una esquina. Y... Por ejemplo, pues... Pues... Incluso... En esquinas con piedras esas que no puedes atravesar. A veces he tenido que abortar el run porque no podía matarle. De ninguna forma. Entonces... Vale. Este lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vale. Que lastima... Hace tiempo que... Que en este run estoy echando de menos... Un poquito de vuelo. Hace tiempo, ¿eh? Pero bueno. No viene. Si no viene, no viene. No le puede hacer... Gran cosa al tema. Vale. El azul en teoría da moscas. Este debería dar dos moscas en cuanto muera. No. Pues no ha dado nada. Qué lástima. Y... Pese a que podría parecer muy útil. Resulta que no estoy usando para nada el Power App, ¿eh? Pues mira. Nos ha hecho bien el tema este. Porque ahora ha dejado un poco de libre por aquí. Pese a que no podemos... Me falta una bomba. Tendría que tener una bomba. A ver si la puedo conseguir de algún momento. Mierda. A ver. A ver. Aquí este me debería hacer problema. Porque... Me voy a ir un poquito lejos de él. Vale. Ya tengo la bomba. Voy a... A ver. Aquí hay que tener cuidado. Vale. Hay que tener cuidado porque... Pues estos son capaces de arrastrarte todo. Y te dejan sin... Amnesia. Sí. Pues qué bien. He gastado una bomba para... Para tener amnesia. Parece que no. Y... Me voy a reservar lo que es el... La llave. Porque... Todavía tenemos que encontrar la sala de tesoro. Sin... Ostras. Yo creo que ya han salido las manos que tenían que salir. Y ahora toca ya cargarse a estos de aquí. Sin paticotes. Venga va. Seguimos para bingo. Este en teoría no tiene mucho que hacer con nosotros. Bomba troll. Al tanto. Y ya tenemos la habitación del tesoro. Se acabó la... La incertidumbre. Lo que pasa es que tenemos la maldición de... De no saber qué hay. Vale, vale. Bloodshocker. Vale. Este es un compañero interesante. No... No me parece mal compañero. Vale. Necesitamos dos bombas. Y ahora es cuando me arrepiento de no haber cogido... Ostras, tío. Es que... Macho. Es que... Es la sala de... O sea, el... El... El nivel de las llaves. O sea, necesito un montón de llaves. Joder. Menos mal del... El... El... Bloodshocker, eh. Porque... ¿Ves? Y ahí tendría... La solución... A todos mis problemas. Porque está la llave esa... Universal. Pero necesito... Dos bombas para... Como mínimo. No, 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 no. No, no. Necesito dos bombas. Con dos bombas... Eh... Todo cambiaría. En este nivel. Pero... No las tengo. Y no me puedo arriesgar... Hasta que no las tenga... Absolutamente las dos... No puedo hacer nada. O sea, con una no me sirve hacer... No me sirve de nada... Tener una bomba. Eh... The Moon. The Moon me lleva a la... A la... A la tienda. Creo. Ah, no. A la sala oculta. Correcto. Vale. Pues me parece bien. Porque así ya... Eh... Eh... No tengo que gastar bomba. Para entrar ahí. Que necesitaba también una bomba para entrar ahí. Y vamos a seguir. ¿Cuál la esperanza de encontrar una bomba? En B... Eh... En B en principio no me da bomb... No me... Me da el Shoot the Moon. Es el... El... Especie de... Pues... Especie de... Especie de... Brimstone... Blanco. Especie rara. En principio me da eso. Sí. ¿Qué es lo que tú ves haciendo? Vale. Pero a veces no te da el... El Shoot the Boop y te da bombas. A mí a veces me ha pasado. Ojalá sea una de esas dos veces que me ha pasado. Me da... Power of the Shoot the Boop, ¿no? Vaya. Lo que pasa es que me da una llave. Con esa llave... Tengo cierto margen ya de... Vale. Tengo una bomba aquí. Me voy a arriesgar a... Entrar aquí por si hubiera alguna cosa. No hay nada. Tócate las narices. Pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues entrar aquí... Eh... No. Perdón. Entrar en... Aquí voy a coger el corazón. Entrar en... En la tienda. Con la esperanza de que esté a la venta alguna bomba. Yo creo que podemos hacer eso. Entonces gasto la llave... En la tienda. Compro la bomba. Eh... Muy bien. Incluso tengo esto que no sé lo que es. Pero bueno. Voy a... Entonces gasto la bomba aquí en esto. Gastada la bomba. Tengo dos bombas. La llave universal. Y entonces ya puedo ir a... Al festival de... Del humor. De... De... Cofres con llave. ¿Qué hay aquí? Hostia. No. Joder. Lo he cogido y no. Esto no lo quiero que... No lo quería coger. Vale. Daño. La cabeza de cricket. Perfecto. Recuperamos la... Otra bomba por aquí. Y seguimos. Voy a gastar una bomba aquí para entrar y llegar al cofre. Y de nuevo otra cosita. Y ese... Ese de esto me va de coña porque... Me quita la laja que tenía que no me molaba nada. Y vamos a entrar. Mierda. Mierda. Quería ir rápido y he ido... Pues al revés. Lento. Y lo que voy a hacer es... Otro cofre que había por ahí. También... Eh... Aprovechar y coger el... El cofre. Pese a que... No sé dónde estaba. Creo que estaba por ahí atrás. Aquí abajo. A ver. Aquí era. Vale. Aquí tenemos... Vale. Perfecto. Y aquí tenemos otra cosa que la vamos a coger. Mierda. La cabra. La cabra que en principio pues es... Tiene cosas buenas como por ejemplo protección. Esto no lo sabía yo. Mientras el otro día tenía protección. Frente a... Daño desde arriba. Es decir que... En principio podrá protegernos de las... De los pisos... De las pisadas de la madre y de... Y de Satan. Así que... Es interesante cogerlo. Vaya. Esto es un cabrón. Esto es así. En principio tendría que... Tendríamos que tener cuidado con él. Y no... No deberíamos tener problemas. Lo que pasa es que... Yo soy un poco... Desastre. Joder. Carajo. Su madre. Venga va. Aguanta un poco más. Vale Tenemos aquí El amigo psíquico Tenemos pacto Porque teníamos La cabeza de la cabra Que da opción de pacto Bastante probable Y fair shot Este ítem Me mola mucho, me pone demasiado Me estoy poniendo muy burro Con este ítem El fair shot es una de las cosas que más me gustan Porque con el fair shot Eso introduce Una variable En el enemigo Y es muy interesante Que el enemigo Cambie su Su comportamiento Que se aleje de ti Eso te da un poquito de margen De actuación Y vale Tenemos llave universal Para la sala Eso va de coña Y espero que me dé Perfecto Esto es lo que esperaba Y con el Con el corazón Que nos ha dado Pues aprovechamos Y le damos chicha a eso Y ya está Yo no me atrevería A hacer más Sacrificios Podría hacerlo Y intentar Jugarme la carta De que Pues en algún momento Me va a dar El aumento de vida Pero No vamos a A ser tan Vale ¿Ves? El fair shot Fíjate Convierte a Chubby En alguien Pues Mucho menos peligroso Vale Tenemos tres corazones Ahí O sea que voy a Voy a seguir Sí que voy a hacerlo A ver Voy a Es que ahí Tengo algo Que me da No sé quién Me da Corazones Y no sé por qué ¿Ves? Ya estamos como nuevos Hay algún ítem Que tengo Que no sé cuál es Que a veces me da Vale Eh Poston Touch O sea tenemos Ahora tenemos El 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 miedo Y el Y el veneno O sea Perfecto Y vamos a hacer Un poquito aquí Vale Voy a hacer otro poquito Voy a hacer otro poquito Porque como tengo un poquito De Vida en el otro lado Vale Ya Ya sí que ya Voy a parar un poco A la carta aquí Temperance Ostras Temperance Si lo llegas a ver Porque Temperance Vamos a Voy a usar la carta Temperance Teniendo Una Lada De la otra Hacemos un 2x1 ¿Sabes? Vale Y he dicho Que no iba a hacer esto Pero mira Ha habido suerte Lo que sí que es Ya he tenido la suerte Ya no voy a Exprimir más la suerte Venga ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Vale Ya está No tenéis nada más Que decirme Muy bien Esta sala es muy complicada Lo que pasa es que tenía que haber usado Los Magic Fingers Que los tengo por algo No los uso Y mira Pasa lo que pasa Y ahora Aprovechando que tengo la bomba Ya Antes de que se me olvide Voy a entrar En la sala oculta Porque Porque sí ¿No? Vale Esto no sirve para nada Paradisis tampoco Y Health Up Bienvenido sea Siempre Health Up Y ¿Qué más? Tenemos por aquí Tenemos la llave O sea Que podemos entrar Tranquilamente Y vamos a gastar Hasta 50 ¿No? Es que me he quedado Ahí encerrado Y no podía salir Pues Como tengo la llave No he gastado Más que No he gastado llave Vamos Vaya No hay peligro Ahora sí que nos vamos para acá ¿Qué hay aquí? Hostia Tenemos pin Qué cabrón Pin Pin interacciona con Con el láser un poco ¿Veis? Es que hasta hace Trayectorias raras No está mal El poder De que tenemos Ahora mismo No está nada mal Estamos siendo Bastante Poderosos A ver Qué tenemos Esta vez Bueno Lo voy a coger El Tordic Touch Creo que Este Creo que es que Cuando nos tocan Empezamos Vamos a sangrar No recuerdo Ahora bien Bien Y Bueno Seguimos Seguimos por aquí Lo que he dejado Una sala Aquí Voy a coger Irme por aquí Y luego Aprochando ¿Ves? Lo decíamos antes Chubies Pues nada Es un mierda O sea a partir de ahora Con el Con el 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 De miedo Por si Convierte A Chuby En un Tío Que no Tiene No tiene Nada Que decirnos Excepto cuando se nos lanza El cabrón Se ha lanzado ahí A tumba abierta Casi Vale Estos enemigos También que son Siempre muy incómodos Con el Con el Láser Pues lo bueno que tenemos Es que podemos atravesar Y entramos en la tienda Sin problemas Porque tenemos la llave Universal Y Ya sé que necesitamos El dinero Para el El finger Magic fingers Pero No puedo No puedo No coger la brújula O sea No puedo no cogerla O sea No hay O sea Hay cosas que se discuten Y otras cosas que no se pueden discutir ¿No? Y estas Es una vez que no se discute Si tienes la brújula Tienes que cogerla O sea Tienes Tienes que estar muy mal Para no cogerla Esto es así A ver Vale Mierda Siempre se me olvida una combinación ¿Sabes? Es terrible A ver Por aquí La sala Joder Ahora Ya sé que no A todo lo pasado Pero La carta de Temperance Era este el momento En sacarla Pero bueno No pasa nada Tampoco no le hemos dado Un mal uso ahora Podría ser que esto También fuera otra Temperance No No ha habido No ha habido suerte A ver Nos queda esta sala De aquí arriba Vale Otra llavecita Que de momento No nos necesitaría Porque tenemos Pues el La La de esto Pero bueno Que en niveles Próximos niveles Si que necesitaremos No está mal Estamos bastante bien Chetados Estamos A mitad de De madre Y sobre todo El efecto Del miedo Este Que nos Tiene Nos tenemos Acojonados Cuando les damos Una vez Ya empiezan A huir De nosotros Como Como Posesos Venga Vale Perfecto Pacto Del Diablo A ver Que hay Ah mira Hombre Hostia Miedo Krampus Ojalá que me dé El Tampoco Me quejo Si me da La cabeza De Krampus Porque O sea Tengo Mis principios Son estos Pero Los puedo cambiar O sea Si Si Los voy a cambiar O sea Magic Fingers Me parecía Un muy buen arma Pero Oye Tú La cabeza De Krampus Tampoco Está tan mal Así que Sigamos Tenemos buenos Ítems Tenemos El Blue Map Que nos permite Ir a las Salas Bueno Ver salas Ocultas Tenemos Mira Esto no lo hago nunca Pero voy a ir a Tenemos también La brújula Que Nos chiva Donde están las cositas Con Chubby No hay problema A partir de Que tengamos El 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 Miedo O sea Que A veces No le afecta Es sinvergüenza Vale Es una pesadilla Cuatro Monstruos En una habitación Parece que no Pero 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 Te dan Te dan A lo que tenemos Aquí es un montón De corazones Por si nos pasan Cosas Y La cabeza De Krampus Era el momento De usarla Y no la he usado Es que a veces O sea Pecamos de istes O braetes Pensamos que no Bueno No hace falta Y tal Pero Ostras Si que hace falta Si Si hay que gastarla Es eso Es un item horroroso Esto El Wealth of Gas Cada vez que coges Una moneda Se pega un pedo Ahí está Esto no lo cogeré nunca Vale Full head Vale Speed down Speed down Full head No Esta Creo que es obvio Vale Vale Y a la A la habitación Esa de sacrificio Pues creo que no hace falta Entrar Si no hace falta Entrar No entraremos Y a este Pues con lo que tenemos Podemos matarle a distancia Sin problemas Head zap Gana De De largo A la opción Y Vamos a seguir por acá Porque parece que está aquí La habitación La del Malo Vale No vamos mal De poder No vamos mal Tenemos ya Cuatro llaves Y Paso 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 De Complicarme la vida Hostia Hostia He usado La cabeza De Krampus Y la he usado Pues mal Porque vamos a negarlo A ver Pensaba que tenía uno A medio matar Y Y no A ver Nos han Nos han matado Bastante Vale Corazón De esto Rango Pacto por aquí Que lo voy a coger Porque este Porque este da Unas Mosquitas Muy ricas Y No me voy todavía Porque no me olvido Que me han matado Dos Dos corazones Y que habíamos dejado Una sala por ahí Que estaba Repretita de corazones O sea que Hay que rellenar Siempre Que se pueda Así que Vamos para acá Y vamos a rellenar Sin problemas Nivel Más o menos Bien O sea No vamos No hemos ido Sobrado Hostia Hay una sala oculta Ahí arriba Pero Hostia No me atrevo A ir tan Tan lejos O si Venga va Vamos a intentar Vale Vamos a intentar Porque Porque Igual merece la pena ¿Sabes? Nunca sabes Nunca sabes Como tenemos una bomba Que no haya Alguna cosa Luego habrá Una mierda Que esto también Te lo digo Te lo digo igual Pero Si no lo pruebas No lo sabes Hay una cosa No es una mierda Pero No es nada Tan bueno Como para El recorrido Que hemos hecho Pero y si hubiera Habido un objeto Interesante Para ir todavía Más chetao Pues Pues no No se le puede decir Que no A ver Está claro Hay que ir para arriba Digo yo Que hay que ir para arriba Vamos a ir para arriba De momento Luego ya veremos Joder Que grande ¿No? El tío Vale Esa es una habitación De esas que tiene Dos llaves Podría ser Cualquier cosa Yo no sé si arriesgarme O no arriesgarme Venga va Bueno Lo bueno es que Hemos recuperado Una llave Y nada más No teníamos que haber entrado La conclusión era esa Vamos Hostia He tardado Mucho en Darme cuenta Donde estaba No sé por qué A ver un momento ¿Esto qué es? Esto nada Esto es caca Y vamos a ver Vamos a ir para arriba Vale A ver Vamos a meter Una bombita aquí A ver qué hay Dinero Que no nos sirve Con Magic Fingers Si que nos serviría Pero Hemos decidido Abandonarlo En favor De El amigo Krampus O sea que Y Vamos a seguir Yo creo que es por arriba Está Bastante claro Uff De qué me ha ido De Dañarme ahí Con los Tenemos Algún Bueno El ayudante Nos da regeneración Con lo que No tenemos Que preocuparnos Así a corto De rellenarnos La vida Eso está muy bien Vale Pues nos hemos equivocado No era por aquí Pero bueno No lo sabemos Si tuviéramos el mapa Pues esto Ya No nos hubiera pasado Pero Sin el mapa Es algo que Tienes que asumir Muy bien Muy rico Vale Estos No van a duerme demasiado Vale Me alegra Tener otra vez Cuatro llaves Y Lo que voy a hacer Es gastar una bombita Aquí Para ver Que tenemos En la sala Secreta Vale Pues tenemos Basura No hacía falta Entrar ahí Y bueno A ver Cómo va el tema Vamos a ver Vamos a seguir Aquí Tiene que haber Uno No Dos Y Nada más interesante Así que Pues Sí Leaves Bueno No le quitamos Demasiado Pero Tampoco Le quitamos Poco Lo bueno Lo bueno es El láser Continuo El láser Continuo Es el que Está haciendo El daño Vale Eh Sí Yo creo que Lo vamos a matar Creo que no habrá Problemas en matarlo Vamos a ver No estoy preocupando Porque Sé que vamos a Rellenar la vida Por eso no he No me Me he preocupado En Pues eso En En Zafarme Ni en esquivar Ahora Necesitamos dos corazones y medio Lo que voy a hacer es Recogerlos Pues A partir de De Donde hemos estado ¿No? Vale Una y medio Aquí tenemos Eh Media más Y Eh Allá abajo Tenemos más Mierda He perdido el Oh Me he equivocado De sala Pues que bien ¿No? Vale Ya estoy lleno Pero he perdido El corazón De Alma Por estar mirando El mapa Que Bueno Tócate la nariz Ahora he perdido Otra vez Por estar mirando El mapa Vamos a ir Hacia abajo Y vamos a intentar Recuperar ese corazón A ver si está aquí Aquí está Y ahora vamos a intentar Mirar Lo que hay que mirar Que es El camino Vale Miramos el camino Tenemos Aquí es donde me he dado antes Aquí me he dado antes También Y aquí En principio Ya está Ya no tengo que Quedarme en ningún lado Y Insisto Como Nos falta el Sheol Pues tenemos que ir al Sheol A ver si hay suerte Y Conseguimos matar a Satán En principio Tenemos Lo de la cabra Que nos Protege De los golpes Desde arriba Acordémonos de eso Está hacia abajo Por lo que veo O sea que vamos a ir Hacia abajo Por aquí Cojonudo No Y ahora Por no estar concentrado A ver, vamos a seguir mirando Yo creo que tendría que ser por la izquierda Digo yo, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una habitación ¿Qué puede haber? Joder, macho, qué birria Vale Yo creo que tendría que ser por debajo Pero no lo sé Vamos a ir por debajo Vale Vamos a apostar por ir por aquí Este es odioso Espero que lo matemos rápido Y aquí el amigo El que chupa sangre Estaría bien que chupara un poquito de sangre Digo yo, ¿eh? Porque para eso está, ¿no? Ahora, ahora Vale, perfecto Pues no era por aquí O sea que tendría que ser por debajo Aquí el famine El hambre En principio huye de nosotros Sin problemas Porque huye Pero Nunca sabes Vaya Nos han dado Hasta en el carnet de conducir Menos mal que tenemos Un poquito de vida por aquí Pero nos han dado Uy, menos mal que me Por un momento pensaba que era el monstruo El monstruo uno Mierda Voy a ejecutar el full health, tío No quería hacerlo hasta llegar al final Pero Me he visto obligado Joder, macho Vamos a ver No las tengo Nada Ninguna Ninguna Conmigo Todas no las tengo A ver A ver A ver Ah, mierda, mierda, mierda A ver A ver A ver En principio tenemos protección de pisar desde arriba, pero estos bichos son unos sinvergüenzas. Menos mal que tenemos a Gympi que nos está echando un cable. Eso es porque no nos movemos lo suficiente. ¡Oh, qué lástima! Nos hemos quedado muy muy cerca. Bueno, espero que os haya gustado el run y espero que la próxima vez podamos matar a Satán. Hemos estado muy cerca esta vez. Insisto, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!